Este jueves 18 de agosto se emitirá la resolución final por parte de los colegiados federales respecto al caso de María Fernanda Peña Álvarez Sujena, quien el pasado 23 de junio de 2019 falleció junto con su esposo Alejandro Castro Martínez luego de que el futbolista Joao Malek Robles impactara su vehículo con el de la pareja en el cruce de la avenida Tepeyac y la calle Playa de Hornos en Zapopan. En el comunicado que envía a la familia, se informa que el futbolista fue declarado culpable por homicidio agravado el 23 de octubre de 2020 por el Tribunal de Enjuiciamiento. Las señoras Marta y Claudia Álvarez Sujena Pedros, familiares de María Fernanda, confían en que la resolución de los colegiados sea favorable y que se resuelva el caso conforme a derecho. Señalan que lo correcto es que se aumenta la cantidad de años que el culpable debe permanecer en la cárcel. Refieren que esta resolución es y será histórica, ya que quedará registrada en la historia de la justicia no solo de Jalisco, sino de todo México. Carlos Luévanos, Jalisco TV Noticias.